Las ventas ambulantes se han tomado varios sectores de la ciudad. Así luce, por ejemplo, la calle Chile en el centro de Quito. Este espacio destinado para los peatones alberga gran cantidad de productos en plena calle. Según los comerciantes regularizados, esto les afecta en más de un 60% a sus ventas. Sí nos afecta bastante, como saben, nosotros pagamos arriendo, todo eso, entonces sí nos disminuye. Además señalan que las aglomeraciones que se registran generan otros problemas. En medio de los señores comerciantes, a veces también la delincuencia. Otros emprendedores creen que el comercio informal es solo el reflejo de una crisis económica que el país aún no logra superar. Por lo que no hay trabajo también, la obligación de salir a las calles, todo eso. Es el caso de Víctor. Con resignación nos cuenta que no tuvo otra alternativa que salir a vender en las calles. Tiene que la gente buscar de dónde comer y de dónde vestirse y dar educación a los hijos. Arriendo, agua, luz, de dónde saca la gente. Como que fuéramos nosotros ladrones que nos cogen y nos quitan las cosas. Él agrega que ha intentado regularizarse, pero no lo ha conseguido. Cuando hicieron la limpieza de la marín, ya pasaron cinco años y no dan trámite a nada. El supervisor de la Agencia Metropolitana de Control informó que los sectores más críticos en los que se registra el comercio informal son Nueva Aurora, Solanda, Río Coca y el Centro Histórico. A veces se les ve a unos comerciantes que están en la calle y hay algunos que ya han recibido su permiso único de comerciante autónomo. Agrega que para disminuir esta problemática ya se aplican sanciones económicas que equivalen al 50% de un salario básico unificado, es decir, 212 dólares con 50 centavos. Y además se aplican medidas cautelares. No es un decomiso. ¿Y para qué sirve esto? Para que se identifiquen. Así nosotros podemos iniciar el procedimiento sancionador, que se pague la multa y luego de eso sí devolverles las cosas. El funcionario advierte que la delincuencia utiliza el comercio informal como una herramienta para cometer delitos. Delitos de venta de sustancias sujetas a fiscalización, el uso de armas blancas. Nosotros lo hemos puesto en conocimiento de la Policía Nacional. La AMC asegura que sigue fortaleciendo su estrategia de control. Además recalca el trabajo articulado que realiza con otras instituciones para recuperar el espacio público. Don Fausto Bortaire tiene 27 años viviendo en Samanes. Su domicilio es una de las decenas de casas que en la primera etapa de este sector están en venta. Los motivos, al igual que el de sus vecinos, los ahuyenta la ráfaga de delitos que han ocurrido en este sitio. Un carro que esté por decirle, yo tengo mi carro viejo, pero hay vecinos que tienen carros nuevos. Lo parquean, entran, almuerzan, salen y ya se le han robado el cerebro. Ni las rejas, ni las cámaras de seguridad, o mucho menos el cercado eléctrico o puertas sistemáticas, han logrado frenar a los antisociales. Y por eso han decidido irse. En nuestro recorrido, por ejemplo, encontramos en esta cuadra de Samanes 2, cinco viviendas con letreros de C. Vende. Es el caso de Fabián, con 20 años, viviendo en Samanes 6. Convenció a sus padres para cambiarse de barrio. La seguridad no tiene costo, no tiene precio. Lastimosamente, por más que sea un sector bonito, ahí asesinaron hace un par de meses a un policía que salió en todos lados. Al final se le robaron a la foto. Aquí han asaltado muchísimas veces en esta parte. En la noche no se puede estar ahora. Y así, colgados en las ventanas o pegados en las paredes, los letreros se promocionan solos. No solo se venden, sino hasta se alquilan. Que sus dueños ya han sido víctimas de la inseguridad de Tallán. Y no quisieran volver a repetir estos episodios. ¿Dos meses? ¿En la casa? Aquí, o sea, entrando el carro al garaje y nos apuntaban y que le dé todo. La gente, sí, se está cambiando. ¿A dónde? A Ciudadela Cerrada. Y así, una inversión que pensaron duraría hasta el final de sus días, se ve interrumpida ante una realidad delictiva que aún se le busca solución. Así es, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional reaccionó esto luego de que la tarde de ayer los legisladores que forman parte del bloque de Creo lo denunciaran por incumplimiento de funciones. Los legisladores sostienen que el asambleísta Virgilio Zaquizela ha incumplido con su trabajo en el CAL porque ha faltado en varias ocasiones y no ha permitido que este organismo sesione por falta de quórum. Sin embargo, recordemos que también han inasistido los legisladores Johanna Moreira, Darwin Pereira y Ronnie Aleaga. En todo caso, el legislador Virgilio Zaquizela sostiene que la denuncia no tiene los suficientes elementos como para que se pueda iniciar también un proceso de evaluación similar al que hoy se lleva a cabo en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Escuchemos cuál ha sido su reacción. Fíjense, vemos el derecho a la defensa para demostrar que es improcedente la denuncia de acuerdo con la normativa legal que elige la Asamblea Nacional. Lo que ellos argumentan en el supuesto no consentido de que sea verdad sería una falta leve que está presentada en el artículo 169 y que de ser juzgada y encontrar que existe el incumplimiento de esa naturaleza está sancionada con una pena de uno a ocho días de suspensión. De su lado, la asambleísta Johanna Moreira considera que se puede evaluar a todos los miembros del CAL, eso sí cumpliendo algunos requisitos como por ejemplo presentar la denuncia individualizada en contra de cada uno de los miembros de este organismo. Además, mencionó que la única forma de superar la crisis que hoy atraviesa el legislativo es que la presidenta Guadalupe Llori finalmente salga de su cargo y con ella concuerda también el asambleísta Virgilio Zaquizela. Escuchemos lo que dijeron. Y una vez que la presidenta pueda dar un paso al costado, que el pleno decida que sea destituida de sus cargos, creo que podemos evaluar esta crisis interna, podemos sentarnos en el hogar y encontrar una salida en la que todas las fuerzas políticas se sientan cómodas y que obviamente también podamos trazar una agenda para poder trabajar. Porque falta temporal o permanente del presidente o presidente de la asamblea nacional, asume el primer vicepresidente de la asamblea. Si es que el proceso, luego del derecho a la defensa, debido al proceso de la comisión, se sustancia hasta finales de este mes y el pleno resuelve la destitución de la presidenta, me toca asumir. Eso dice la ley, no lo digo yo. Y simplemente si hacemos eso, habrá que dar un giro a esta asamblea. Recordemos que para mañana está prevista la sesión de la comisión multipartidista ADOC, en la cual se espera escuchar a las partes, tanto al asambleísta Esteban Torres, quien presentó la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori, y también escucharla a ella. Ha presentado alrededor de mil documentos que descargarían las pruebas en su contra. Veamos en todo caso si mañana esta sesión se da, pues recordemos que los miembros de la comisión han denunciado un presunto boicot por parte de la presidenta, quien ha dicho no quiere prestarles ningún salón para sesionar y que incluso se pensaba que mañana la asamblea podría cerrarse para hacer algunas adecuaciones para el 24 de mayo. Generar dos millones de puestos de empleo en cuatro años, esa fue la promesa antes de llegar a la presidencia. Luego la cifra se quedó en un millón de empleos, pero ¿cómo va la emisión del gobierno de Guillermo Lazo? Las autoridades sostienen que han creado 350 mil empleos. 50 mil empleos. Las evidencias, Dayana, dicen lo contrario. El Seguro Social ha manifestado que los empleos creados y registrados de acuerdo a la Seguridad Social son no más de 85 mil. Es una verdad a media, aunque la cifra de empleo de marzo, 4.9%, marca un ligero incremento a la de febrero que se ubicó en 4.3%, el aumento del empleo adecuado es casi imperceptible. Seis millones de los ocho millones que es la población económicamente activa están trabajando en la economía informal. La situación es mucho más fuerte en el sector agrícola. Ambas traen a la discusión la inequitativa reactivación que está impulsando el gobierno, aseguran. Pues si bien se está encargando de la macroeconomía, el descuido de la economía interna hace que los hogares tengan menos ingresos. Por ende, menos capacidad de gasto y esto detiene la reactivación. Igual, menos contrataciones. Es como el tiempo avanza para Guillermo Lazo y su promesa de generación de oportunidades sigue latente. Con cifras presentadas como positivas para empleo, pero para empleo precario. A nadie le gustan las deudas, pero ¿cuántas tarjetas hay en nuestra cartera? Cinco de cada diez hispanos las tenemos y las usamos, pero ¿las usamos bien? Por eso hoy le tengo un truco práctico, casi mágico, para hacer que las tarjetas trabajen para nosotros y no al revés. Muchos las odian, pero las tarjetas no son ni buenas ni malas, son un instrumento, como un martillo. Podemos colgar un cuadro o pegarnos en el dedo, depende de cómo lo usemos. Para emergencias, dicen los sabios, sí, pero también para financiarnos, o sea, para usar el dinero del banco en nuestro beneficio. Como en todo, es cosa de dominar las reglas. Lo más importante es planear alrededor de dos fechas. La primera es la fecha de corte y la segunda es la fecha límite de pago. Las encuentra ahí en su estado de cuenta. El día de corte indica el principio y el final de su ciclo. Por ejemplo, si el suyo es el 19 y estamos en mayo, lo que compre entre el 20 de mayo y el 19 de junio será sumado al final. Y aquí viene el truco. Las compras de su ciclo, marcado ahí en verde, se pagan hasta la fecha límite del próximo mes. Y la suya es, digamos, el 16, sería el 16 de julio en este caso. El secreto es esperarse a comprar justo después del día del corte. Quiero algo, sí, pero paciencia, me espero al 20 de mayo, ahí en rojo. Tengo mi compra ya, pero la pagaré no en junio, sino hasta el 16 de julio. Más de 50 días de ventaja y gratis. Así, sin intereses, siempre y cuando pague el total cada mes. Totaleros nos llaman y es la única forma de sacarle jugo a los bancos. Eso sí, trate de no tener muchas tarjetas porque las fechas se nos empalman y terminamos enredados en los intereses. Y eso es lo último que queremos, ¿a poco no? En medio de la peor inflación en décadas, la Casa Blanca anunció un plan para bajar el costo de las casas para compra, pero también para renta. Este plan incluye facilitar la financiación para hipotecas, trabajar con el sector privado para agilizar la construcción de casas nuevas y aliviar retrasos en la cadena de suministro que han afectado proyectos en todo el país. Se estima que hay un déficit de millón y medio de viviendas. ¡Gracias!